No sé qué siento al verte a ti, que me confunde al respirar Siento desespero de no sentir toda esa rabia que me da Al ver que pasas cerquita a mí como si no me conociera Pensar que anoche entre mis brazos me curaste Que no habría vida si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final Yo no voy a morir algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa más No, no voy a morir aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir cuando tú quieras regresar No, no voy a morir cuando tú quieras regresar Herido quedó un corazón que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar, siento que me voy a estallar Hasta en el aire quedó impregnado el dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor Yo no voy a morir, algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro No, no voy a morir, sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir, aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir, cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar No, no, no me encontrarás No, no, no me vas a encontrar Tengo tu fotografía en el buro de mi cama Es lo primero que veo al comenzar la mañana Cuando los rayos del sol se meten por mi ventana Es cuando llega a mi mente, esa imagen de tu cara Saludos a todas las morritas que les siguen apoyando Es una nueva canción, se llama Cantarte de Canción Para todos, para todas las morritas Las de Guadalajara, Durango, de Sinaloa, de México Estados Unidos, Phoenix, San Luis Recurado, Mexicali Chiquillas, esta canción no es para nadie más Hasta por ustedes, mi hija Saludos Saludos